Y tenemos información de última hora de hechos de violencia. Un hombre fue asesinado a tiros en la zona 16 capitalina. Marvin García nos tiene el siguiente reporte. Adelante. El asesinato a tiros de una persona es un hombre quien caminaba por esta calle de la zona 16 cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta sin mediar palabras se le acercaron y únicamente a quemarropa le dispararon en seis ocasiones. De acuerdo a los bomberos voluntarios quienes fueron destacados con sus unidades hasta este sector pues nada pudieron hacer para mantenerlo con signos vitales cuando únicamente dieron aviso a las autoridades que ya no contaba con signos vitales. Movilizaron también otras unidades porque se había hablado de una balacera que otras personas resultaron heridas. Sin embargo, realizaron el rastreo correspondiente de acuerdo a la información de bomberos voluntarios no localizando a nadie más que solo a esta persona fallecida donde está trabajando en la escena del crimen el Ministerio Público como usted lo puede llevar en su pantalla. En la tercera avenida y séptima calle, zona 16, colonia de Santa Rosita, se había originado un ataque armado. De inmediato se movilizaron cuatro ambulancias. Elementos de la ambulancia 1170 al mando del oficial López verificaron signos vitales de una persona con ausencia de los mismos, esto por las heridas de bala que presenta y fue identificado como el señor Melvin Orlando García Ruano, de 25 años de edad. Importante mencionar que tres ambulancias más realizaron un rastreo por calles de avenida de la colonia no encontrando a otra persona con heridas. ¿Los atendieron también? En efecto, claro que sí, se les dio soporte vital y que presentaba una alteración del sistema nervioso. Muchas gracias a Víctor Gómez, han escuchado ustedes parte de las declaraciones y el trabajo que realizaron paramédicos de los bomberos voluntarios quienes rápidamente fueron alertados por los vecinos, quienes escucharon las detonaciones e indicaron a las fuerzas de seguridad que se arribaran a este lugar. Ya tiene acordonado el Ministerio Público y Policía Nacional Civil la escena. Han levantado seis casquillos de nueve milímetros que utilizaron los sicarios. Ya iniciaron con pistas de acuerdo a testimonios de algunos curiosos quienes se encontraban y presenciaron el ataque armado ya que nadie pudo hacer nada. Esto a raíz que iban armados y iniciaron con las investigaciones también para poder ellos dar, han solicitado algunas cámaras de seguridad que se encuentran muy cerca acá y indicaron que serán vitales para poder dar con los responsables de haber asesinado a esta persona pese a que algunos han manifestado vecinos de que esta persona no era originaria de acá, no que familiares tenía acá y él andaba de visita y fue atacado a balazos, situación que ya está en manos del Ministerio Público de Policía Nacional Civil para que investiguen.